Él es el hijo de Pluto, Pluto dice, es el hijo, es el hijo de Pluto. Músquenlo hasta abajo de la mesa y encuéntenlo, porque es el hijo de Pluto. Él fue, él fue, yo lo vi, lo compropequé, él fue, él fue, el hijo de Pluto fue el que lo hizo. Es un petiso, gordito y feo, hijo de su buena madre, el hijo de Pluto es muy alto. Hijo de Pluto, no es Pluta, Pluta no tiene nada que ver porque ella no fue. Fue Pluto, el hijo de Pluto, fue el que lo hizo, lo sabe todo el barrio que fue el petiso. No creció, solo la nariz le creció, porque él mintió, le mintió. El hijo de Pluto, el hijo de Pluto, no, 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 es el hijo de Pluta. Pluta no fue, es el hijo de Pluto. Él fue, él fue, yo lo acusé, porque lo compropequé, que él la abandonó. La dejó llorando, la dejó sufriendo, sangrando por la herida. El hijo de Pluto, el hijo de Pluto, fue, fue, y lo acusé, fue, fue, el hijo de Pluto. Él fue, ahí está, ahí lo podés ver. No lo quieres ver, porque no quieres, porque él sí fue, fue, el hijo de Pluto, nació, y morirá, hijo de Pluto.